¡Es el nuevo triunfador! ¡Es el nuevo ídolo! ¡Es el nuevo taquillero! ¡Es el nuevo cervecero! ¡Tú lo conoces! ¡Él es el polifacético Osito Yogi! ¡Fueras todos, Barú! ¡No te confundas! Señorita cantinera, ya no pongas ese disco Por lo cierto, ese disco Devolganme el sentimiento Devolganme el sentimiento No será que parte del mundo Y yo me iré sin retorno Llevando todas las penas Joder del olvido Joder del olvido Me pido por favor señorita cantinera No pongas ese disco Porque ese disco me hace ver con cara La mujer que tanto amaba Y por quien ahora tomo Por quien ahora lloro Señorita cantinera Ya me voy Ya me voy Ya me estoy yendo ¡Joder del olvido! ¡Joder del olvido! Se pregunta por mi nombre No me digas que me has visto No me digas que me has visto Porque es cantina vengo a cantar Porque es cantina vengo a tomar Pero tu madre habla muy mal Que por mi hija vine a tomar Porque es cantina vengo a tomar Porque es cantina vengo a cantar Pero tu madre habla muy mal Que por mi hija vine a tomar Vamos señorita Lourdes Soy yo la cátedra Esa vueltecita Esa vueltecita Así se baila Como reyes del amor Pasito, pasito, pasito pa' delante Pasito, pasito, pasito pa' atrás Es el pasito del osito Es el pasito del osito Chibonito, totalito Buena gente Granadero, próspero Triunfador Osito, yogui Saludo, Silvestri, india, quispe Chabuelos, india, quispe Carlos, india, quispe Arriba la portilla, la portilla Arriba Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Perueña linda Eso que rico Así se baila Y la ciudad blanca de Quipa Vamos a bailar con el osito Chau, yogui Sigan bailando Sigan contando Sigan chelando Toda la noche Vueltecita Así chiquita Esto no se acaba nunca Con los reyes del amor Ufa 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 Ufa